Hoy sí, que hola, que hola, que hola, que hola Feliz viernes, feliz fin de semana Te habla Keith Brown, el pionero del reggaetón cubano Uno de ellos, uno de ellos, uno de ellos, no me lo leo acá, ni me lo leo con ninguno Que esa gente son monstruos, el de los monstruos Pero bueno, ya estaban haciendo lo mío ahí Bien médicos, esa gente que son muy emocionales No, verdad, pionero del reggaetón cubano Keith Brown, para ti, gracias por estar aquí Gracias por tu cariño, gracias por tu amor Gracias por tu grandeza y tu interesa de no fallarme un video Gracias por comentarme, estoy agradecido full con tu apoyo Porque se hagan muchas opciones, sin embargo, estás conmigo Gracias, verdad, sí, gracias Bueno, hoy yo quería hablar de un artista a principio Quería hacer tu chiste, como siempre hago, de mis vivencias O de las vivencias de mi familia, el de la señora quedó muy bien, gracias por el apoyo Pero después de una llamada que recibí o unos mensajes que recibí por WhatsApp Simplemente no puedo empezar con chiste, ni con palomería, ni con nada Simplemente, ni con aguaje, ni con nada Simplemente, hoy yo quiero darles pésame a un amigo que murió el miércoles Sí, el miércoles pasado murió Huilanga Paris Alberto, Alberto, Diego Alberto, ustedes saben quién es El que sabe de la moña, sabe quién es, Diego Alberto Diego Alberto es el DJ de la moña más famoso que existe Está el pi, está Miguelito, está la casa de Marilu por allá, que es el DJ Pero tengo una casa que, la forma riquísima ahí Prima de mi hija, por cierto, me tiró hace poco Pero el DJ más famoso es el de Alberto El que anda con Grisha, que Grisha lo mencionó, etc, etc Es Alberto, bueno Alberto, amigo mío en lo personal Como no, tiene como amigo Una figura Me manda parte de mensaje a Pocoasá Pidiéndome que hable de Huilanga Paris Y le digo, perfecto, eso está de mal Porque Huilanga Paris es mi hijo personal Porque el hombre es un duro en lo que Ahora les voy a explicar Y cuando Alberto empecé a convencer conmigo Me doy cuenta que algo extraño está pasando Y era que Huilanga Paris había fallecido en esa tarde Yo te digo una cosa El día que salga la historia de Jazz En Cuba Hay que hablar de Huilanga Paris El día que salga la historia De lo que fue la promoción de la música afroamericana en Cuba Hay que hablar de Huilanga Paris El día que se abre un animador Con un formato único A la hora de animar en la moña jazz Que el tiempo estaba diseñado para eso Hay que hablar de Huilanga Paris Huilanga Paris, un cantante por excelencia Con una voz muy única, falsa mecánica El que fue a Barre Azul Allá la moña en Barre Azul Allá en Barre Azul ¿Recuerda? Debe recordarse De los fraseos memorables de Huilanga Paris Oh Oh O sea, el cantaba así Era un americano viviendo en Cuba a Huilanga Paris Yo me emociono de hablar de esto Porque realmente Huilanga Paris era único Como era único, Carmona, el bailarín Miguelito Lapeste, el bailarín también Y de otra gente que era dura en su mecánica Pero animando en la moña A Alberto en su mecánica Que improvisaba a hacer sus cosas Un poquito más moderno Pero en lo que era ya esta onda El soul Y el R&B bien viejuco para allá atrás Huilanga Paris no tenía igual Una voz demasiado fuerte Un estilo único Y un carisma inigualable Te vamos a extrañar Huilanga Paris Te vamos a extrañar Yo lo conocí a él A veces de la vida Oye, esto es muy bueno Huilanga Paris Yo hoy Me monté en un camello Camello Un M de esos partidos Pero me monté Que yo acá Yo venía de De vuelta De la playa Lejísimo para atrás Para el sur Para allá ¿Sí es? Sí, para allá Lejísimo Para allá Lejísimo Que ese año Estábamos jugando Yo jugaba a Bolívar Estábamos jugando Con un equipo Que era de La Caimán Fíjense esto Y fueron a jugar allá Teniendo momentos Pasamos con esa gente Gente elegante Y esa gente Nos regalan a mí Y a Pino Un amigo mío Del Bolívar Duro Yaneal Garay Del Bolívar Duro Amigo mío Personal Creo que va a ver Nuestra grana Dice que viene Bueno Nos regalan una Disman O la quitamos O la jineteamos ¿Sí? A poner claro Sí, huilanga Paris Y Con una Disman Con Oye, esto Con Como con 30 discos De ese año Y año pasado Así, ¿no? Que estaban Saliendo Y estaban pegados Discos de Gijón Oye, un libro De discos Nuevo paquete Con una Disman De ese abuso Ese es el Dice, tome Porque vio que a mí me gustaba La moña Y a Pino también A Pino estaba medio mareado La moña Pero bueno Pero igual compartíamos Mira, ahí estaba el disco De When Disaster Stray De Bustle Rhymes Estaba el disco Life After Death El álbum doble ¿Eh? Estaba ahí también Ahí El de Notorio Acabé de salir ¿Sabes? Al año 98 Estaba el disco De Poole De Poole A Nozman Que le encantó Que era un proyecto Que venía De Brian Kelly Que le quedaba criminal Que cantaban Con un par De consortes Ahí Poole A Nozman Estaba el disco De Jackie Esh Eran Que eran Pupilos De Jermán Dupre O Jermán Dupre Como lo decía en Cuba ¿Eh? El que fue marido De Johnny Jackson Que le hizo Los famosos discos A Osher Y le hizo Famosos discos A Verdemontes De esa Del tiempo antes El tipo era tuyo De La Soso De F De La Soso Su izquierda Estaba el disco De DMX Acababa de salir También Asesino DMX Habían tantos discos Habían Un par de discos Combinatorios Que estaban Demasiado Duro Había disco Validia Había disco Demasiado De Mi Cielo Habían como dos El de De Rain O El de Rain On My Window En My Window Bueno Estaba ese Disco De Timbaland No, no, no Smoky De Hola Feliz Bueno El dicho es Que yo Subimos con la Disman A Audifone De Punta Para aquí Para allá Parecíamos hermanos A Mesa Y venido Podíamos cantar Con 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 El Audifone Pegado Cuidado Cuidado Había que Escudir esa música No le entendíamos Porque nos gustaba Y Guilanga Padre Nos vemos Mujendo la cabeza Que el hombre Era El mayor promotor De la música Afroamericana Afroamericana Había en Cuba Que el papá De él Era El dueño De la peña Jazz Allá En Santa Amalia Oye Que A Jesse Lápiz El Trompetista Lo llevaron A su casa A su casa Allá A Santa Amalia Porque el papá Era jefe De la peña Fue El jefe De la peña De Jazz Santa Amalia Estamos hablando De un personaje Hasta que Bueno yo Ya cuando lo conocí Yo lo conocí Ya en Barra Sur Él estaba en Barra Sur Entonces Él no hace su historia No mira Barra Sur Y el día que le llegamos El tipo estaba ahí animando Entonces ya Era el doble Porque yo salía Ya en ese tiempo Porque a lo de cero Que era la peña De Alberto En el patio Se había sorprendido Por cosas de la vida Tantos morenos juntos Al estado no le gustaba Y formó el lío Y Acabaron eso Otro día habló de eso Entonces Alberto estaba En la pampa Entonces yo cogía Ya complicado Iba De Barra Sur Con Con Huelanga Ya iba para Huelanga Y el pi Le dije Para la pampa Fua Y bueno Ahí se Se jodió el bolívar Más nunca jugué el bolívar Demasiado poco Bueno Y entonces Hice una amistad No es que yo Me tomaba un vaso De café con él Pero sí Lo veía Y lo saludaba Porque nosotros Éramos populares La gente en bolívar Éramos populares En cantidad La gente en bolívar Los más altos La moña Usaba cortas Eso que más Eso que más Muchachos La candela Eso Y los pacientes Camones Aquí en mitad Bueno El hecho es Que simplemente Esa noticia Que Yo escuché El miércoles Me dejó Realmente Desbastado Porque me dije Wow Un hombre tan bueno Tan entusiasta Tan contento Siempre hizo el bien Al menos que yo lo conozca Y bueno Ya no está entre nosotros Pero se queda El corazón De todo el que lo conoció Y todo el que le gusta La moña Y lo vio Sabe Que Blanga Es digno De recordar Que en paz Descanse Bueno Entrando ya En el contenido Vamos a entrar En el contenido Porque bueno Que ahí Hay una muera Bastante fuerte Que era Merecedora De darle Pero bueno Ya Te quiero Lo mismo Te quiero Te quiero Te quiero Recomendar Un chamaco De Miami Que tiene Un perreo Que está acabando Se llama El majadero Así mismo Está su canción El majaderísima Se llama Tímida Échate Ese tema Que es el chamaco Tú vas a decir Wow Hay talento Oye Yo me maravillo La cantidad De talento Que en la calle Yo quisiera Ayudarlos a todos Tener un espacio Grato Una plataforma Con dos millones De personas Así lindas Como tú Que le gusta Compartir Le gusta comentar Le gusta hacer cosas Para simplemente Ayudar a tanto Y tanto talento Que se quede En las calles Que son tan buenos Y yo Wow Cómo no La gente arriba No le dan un feature Y hacen algo Porque Para que se hagan Son chamaquitos jóvenes Que no están en la calle Están cantando Intentando salir adelante Y lo saben hacer bien Yo te recomiendo Escucha esto El majadero El tema se llama Tímida Échate eso Como quiera Te voy a dejar el link En la biografía del video Y en la descripción Y en el primer comentario Para que tú Le des play Y lo compartas Y por favor Déjalo en el comentario Para que se sienta bien El talento El talento nuevo Es hasta el viejo Con un comentario Vive bien Porque simplemente Es digno de comentar Porque el tipo Tiene una mecánica muy dura Un perreo Esto Ahí como Como cantaba antes Plan B Esa gente así Perreo eso rico Plan B También esta gente Alegifido Es una onda Es una onda muy rica Échale eso Y después me dicen Tremendo 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 El majadero Con tímida Bueno Hablando del majadero Con tímida Jeco Forero Mi gente Está votando la plata Jeco Forero Está muy contento Con los resultados De su video Y está votando la plata A tomen El hombre Está regalando Ahora mismo Nada más y nada menos Que Mil dólares El hombre Destino Mil dólares Para el challenge De su video Te solte Featuring Nacho Ese remake Está acabando Hace En solo tres días Pasó Los dos millones De views Me imagino que ahora Estén mucho más No he verificado Pero Jeco Forero Está acabando Y cosechando Muchos éxitos Con su nuevo tema Me suelte Donde Nacho Se destacó De forma criminal Nacho Le echó Sabrosa Nacho Demostró Que él es Nacho Capitán Es de la novela Si no Oye Nacho Le echó Mejor que el chocolate En el reparto El laga Mi salud Para Nacho Y mi respeto Muy muy fuerte Entonces Jeco Está haciendo un challenge Con el cual Simplemente Al primer lugar Le da 500 dólares Al segundo lugar Le da 300 dólares Y al tercero Le da 200 dólares O sea Si bailas bien Te lleva 500 Si bailas más o menos Te lleva 300 Y si bailas Me digo que eso Te lleva 200 Pero baila Y te lleva algo Eso tú lo pones En tu etiqueta Te solte Ahí en Instagram O vas a subir En Instagram Para que él te esté Aplicando como es eso Pero yo creo Que a ti Que te gusta bailar Tienes la oportunidad De ganarte una platica Para que le compres Lo que te dé la gana Tu zapatilla Tu Gucci No sé No, la Gucci No va a ir al 500 Si, si Ahí están rebajas Por ahí Hay cupones Para la Gucci Están al 500 Que se mueran Que se mueran de celos Que se mueran de celos Porque realmente Porque realmente Yo uso un poquito Pero hay que reconocer Está bueno el tema Y funciona con las niñas Que le canta a las niñas A ellos no le canta a los hombres Ni a los días Y nada Bueno, vamos allá Seguimos ahora mismo Con Los aldeanos O lo que te gusta A ti Tu sabes que Hoy es un día Bueno, ayer Fue un día De TVT Ayer jueves Un día de TVT Y aldeanos Ha sacado Aldo ha sacado Un clase Un clase Un clase de party Que hizo en Argentina Hace poco Pero un clase de party Partido a la mitad Que yo me hizo Y me dijo Wow Lo lograron Siempre lo digo Lo lograron de forma orgánica Un party en Argentina Que hizo hace poco Partido a la mitad La gente Y había mujeres Déjenme decirles O sea que era Errase el baipil De hombre ahí Y tú me lo busqué No Había mujeres En ese party Con la mitad Tipo O sea que el tipo Lo teme salía en camiseta O sin camisa O sin tatuaje Y eso O sea Es que era el demasiado pillo Por eso siempre talante Bueno Sacó un party en Argentina Que yo me quedé frío Wow Esta gente Que lo han logrado Pero bueno El vino Se quedó atrás Y su TVT Fue Nada más y nada menos Que el recordatorio De su canción Tesis de Flow Recuerden Que eso fue por el 2004 Un tema Que abre Él Hablando cosas No Que abre con El baba La baba El fifo El difundo Hablando Y después Escoge Y arremete Y arremete Contra Él Y se le quedó bien Pero hay una cosa Muy importante Que alto El vi El vi Bueno Si el tema salió Me lo voy a saber Porque yo a veces Me mareo mucho Llevo mucho tiempo Fuera de Cuba Pero Lo vi Melodeando Con una canción Que tenía un background Sabroso Y las voces De Celia Cruz Si salió el tema Déjenmelo En la descripción Yo sé que ustedes siempre Me ratifican Gracias Por siempre estar Atentos en los comentarios Decirme Oye Esto es cierto Esto no Porque realmente A veces que me voy al aire Como todo No tengo sueño Normal Y a veces No me lo sé También Hola ¿Qué fue? Soy humano Soy humano Ustedes Déjenme los comentarios O me machucan ahí Pero bueno Vi Un tema Vi A él Descargando rico Con una canción Que tenía La voz De la gran Celia Cruz Ojalá Si no se ha dado Que se dé Y el rape Arriba de eso Y espero que Se iba a hacer Con Celia Cruz Que rapee sabroso Como siempre lo hace Y va a decir Le bajas dos rayitas Para que estén En el camino Un poquito más Bueno Pone todas las rayas Que tú quieras Que tú eres un animal Que es este estilo Ya Bueno El hecho es Que si eso sale Es una bomba Y luego voy a estar Esperando aquí Me encanta Me encanta El yin y yang Ardo más suave Que es uri igual Y el vi más duro Pero bueno Este va a ser El vi solo rapeando Con Celia Cruz Con la gran Celia Cruz Eso me recuerda Un tema Que realmente Tiene en su reto Con Celia Cruz Que no lo llegó A darle promoción Por cosas de que Y eso Pero realmente Celia Cruz Funciona Con los humanos Claro que si Eso se está demostrado ya Así que bueno Suelta a vi también En su proyecto Y vamos para arriba Bueno Y que te quiero decir Que el día 3 Ya falta un día Nada más Es el bonche El bonche En el real café De el vi Allí Va a estar Rifando un tatuaje Te quiero ver El día 3 Te quiero ver El día 3 En el bonche Con el vi Allí en Miami En la febrilla Búscalo Que va a estar Rifando un tatuaje Y todo Eso va a estar Crimes Así que simplemente Te deseo lo mejor Suerte Y el vi Bueno para adelante El carro Que usted es un animal Óyeme Tú sabes Que yo estuve mirando Hace poco El trabajo del chulo El chulo viene peligroso El chulo es un exponente Que está trabajando En silencio Como aquel que dice Saca sus cosas En Instagram Ha dejado un poco La controversia En estos días Y está preparando Un disco Demasiado interesante Que está Bueno yo creo que Debería ser Un álbum doble Demorarse aunque sea Dos días más Y ya que Estás en un disco Que muy poca gente Ese disco Pero ya que lo quiere hacer Bueno Es un álbum doble Un álbum muy internacional Y un álbum de reparto Porque creo que tiene Porque está sacando Unos temas Está sacando Unos temas De corte internacional Bastante interesante Que parece Casper y niño Parece un boricua de eso O sea que la pinta También lo digo mucho Pero parece un tipo Soboricua Felicidad para el chulo Que sigue así Y creo que es buena estrategia Trabajar las dos aguas Agua internacional Y la agua repartida O sea que repartida No es que le jaga mucho de eso O sea Simplemente es bueno Es bueno que esté buscando Matices en su mecánica Y se mantenga así Porque simplemente Es una de las tiendas Que más show Está haciendo en estos momentos Gracias a su gran trabajo Independientemente De que mucha gente Todavía esté como Que indecisa para apoyarlo Apóyalo Porque el hombre Está trabajando Fuente de verdad Bueno Hay otro featuring Que está ahora mismo Cocinándose Que es el featuring Del Micha El gran Micha El Micha de Cuba Con Giancarlo Canela Ese featuring Está durísimo Debe ser durísimo ¿Por qué te digo esto? Porque independientemente De que Canela De una Una y otra vez Ha intentado pegarse En la música Y no lo ha logrado Como tal Como quiera que sea Estas funciones Que él hace Con artistas Con artistas Como el Micha Que son artistas Con voces raras Como la de Lennons Como la de Micha Como la del hijo De Bob Marley Que son voces negras Que son voces Estas Con machas Son voces Que salen ¿Entiendes? Hey men Son voces Así como que Fuentes Con la voz Así Que él tiene Siempre Le funciona Siempre le funciona Y dentro de los temas Que tienen Que le han tenido éxito Moderado siempre No estoy viendo Todavía no ha explotado bien Lo que más le ha funcionado Ha sido como persona De la característica Del Micha Así que simplemente Suerte Vayan a darle O Canela Coño Haz más novelas hermano Que te mantenga ahí La música quiere hacerlo Pero poco a poco Va entrando Vamos a ver si ya logra Por fin Catapultarse Pero bueno Lo están apoyando bastante La disquera Y la gente De La Plata Así que Suerte con el hombre Pero este tipo de canción Le funciona con el Micha Así que Suerte con ello Pero el que está matando La liga de verdad Nada más y nada menos Es el Chacal El Chacal Apareció con Acon Bueno Bueno El Chacal Apareció con el Chacal Porque el que estaba Perdido era El Chacal Que el que no aparecía Eso sí Vene Porque el Chacal No perdona El Chacal Featuring que mete Lo pega Featuring que Me ha entendido como mal Todo lo que más Featuring que Si no lo sé Porque no lo hizo el video Pero el Chacal El tipo que sabe Aprovechar el Featuring Yo pienso que esto Es una cosa bien histórica El Chacal Ten pendiente de eso Que eso es un auténtico Bombazo Así que Por aquí Le voy a estar trayendo Después de más adelante Lo que más está pasando Pero eso es un auténtico Bombazo Por cierto Bebirone tiene un concierto El sábado Lleguenle Que eso va a estar duro Bebirone está trabajando fino Mil invitados Chacal Chacal De todo el mundo Lleguenle al concierto Del sábado Con Bebirone Que va a estar bueno A esos ahí en Miami Ustedes saben ustedes Ustedes saben ustedes Bueno Yo estoy muy contento Ahora mismo Porque simplemente veo Que hay un exponente Que hace dos años Nunca nadie pensó Que iba a estar tan enfocado Pero claro que sí lo está Y la vida nuevamente Le está sonriendo Una vez más Le está la vida sonriendo Una vez más Y yo estoy muy contento Con eso Nada más y nada menos Que chocolate Chocolate no se aparece Con dos Con tres certificaciones Una Por estar logrando ya Los cien mil suscriptores Eh Que le están dando Una placa Bien bien sabrosa Que no la tiene Todo el mundo Sin embargo Chocolate Ya la tiene Y más que yo Aquí en Estados Unidos Ya la tiene Lo veo con un equipo De trabajo Bastante responsable Y lo más importante Es Que tiene también Dos placas Por vender Temas Nada más y nada menos Que El temita de A veces Y el temita de Bajanda Que es la obra maestra De reparto cubano Si 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 Está certificado Como oro Disco de oro Para chocolate Más adelante Le voy a explicar Que es disco de oro Cuanto que vende Y demás Vamos a verlo Para otro contenido Para que tenga En talla Pero felicidad Para chocolate Que una vez más Él hace que la vida Le sonría Construye su futuro Construye sus canciones La gente lo está apoyando Y se ve En este tipo De resultados Hay números Para chocolate Y estos números Son muy importantes Para que la gente Que la ponga La vista En él Pero Siempre Digo Que no pierda La esencia Que lo ha llevado Hasta ahí Mientras no pierda Su esencia Todo va a estar bien Porque chocolate Es un producto Auténtico Y funciona Está comprobado Que funciona Tanto en youtube Como en venta Y en sus presentaciones Pues inteligentemente Cuando beso que eso Se unen con el chulo Y explotan Cualquier local Así que simplemente Suéltes para chocolate Que sigas enfocado Como está Hace poco Lo vi calentando O culpé sus andanzas Como que burlándose De la gente Que no han podido Hacerla aquí en Estados Unidos Tú sabes Eso Yo sé que mucha gente Te sacan para atrás Pero no te burles De los compañeros Que no lo han logrado Que Sabes Todo el mundo está fajado ¿Entiendes? Pero bueno Vamos a dejarlo ahí Que después Se pone fula Y a la mentira a mí Oye Oye Que bravo ¿Qué bravo ¿Qué bravo Sabes Y tranquilo Yo hago tiempo Para eso Pero bueno Saludos Respeto Y felicidad Para el chocolate Por haberlo logrado nuevamente Tiene tres certificaciones Dos de oro Y una placa Por alcanzar Los cien mil suscriptores En Youtube ¿No? En Youtube ¿Qué tal? Cien mil suscriptores En Youtube Así que simplemente En Youtube Sí Así que simplemente Me saludo Mi respeto Y felicidad Para el choco Que lo vuelva a lograr Y bueno Ya me voy Ya me voy Con una cosa Que está pasando en Cuba Que realmente Me tiene Abuchonado De una forma Porque es el caso De la diosa La diosa Ayer Dio pruebas De que si está sufriendo Censura en Cuba En Cuba Para censurarte No hace falta Un documento Aquí todo el mundo lo sabe En Cuba Para censurarte Nada más hace falta Que tú hagas algo Que la gente entienda Que no estén Los cánones Y que no estén La doctrina Del gobierno Y del sistema Y la gente Automáticamente Te veta Sin que haya ningún tipo De orden La gente empieza Eso está fuerte No sirvió Y te veta No hace falta Ni una reunión Es un botoncito Automático Que se le Que sale y dispara Se dispara Solo los botoncitos Y automáticamente Todo el mundo Te censura Y a ella Le dio por llamar A varios Varios programas Para demostrar Que la gente Que tiene censura A pesar de que La agencia de rap Le dijo Que sirvió Que ella Si puede trabajar Pero es un tema Que le quiere Y todo el mundo sabe Cómo funciona La cosa en Cuba Y la diosa La tiene bastante Llamó Y una mujer le dijo No recuerdo Su nombre ahora Porque el programa Se llama En talla joven O talla joven O sea algo de eso El hecho es Que le da bate Pero de una forma Magistral No tengo ganas De hablar contigo No con programas No tengo ganas De hablar contigo O sea que simplemente Se está dando un caso Bastante interesante Con la diosa ¿Por qué? Hay una censura Sin censura Como dicen por ahí Porque si La están barajando Y están barajando De una gente joven Que es una de las más talentosas Acá en Cuba Porque si hay que contar Con voces en Cuba Tú puedes decir Larisa Bagayao Sí De la más nueva no Porque si no Están esa gente Ya son ya Otra generación De esta generación Tú puedes decir Larisa Bagayao Tú puedes decir No sé La que te dé la gana Pero en el top five De la generación esa Está La diosa En el top five De las cantantes Dura cubana Tú puedes decir La misma amiga A la diosa A Lenny Pues es la misma Otra amiga Que cantaban En la banda Con esa más Dura De apellido Mesa Bueno Mesa Pero a la diosa Hay que contar con ella Y sin embargo Es feo Es triste Ver como El talento de la diosa Lo quieren opacar Y se va poco a poco Yendo así De entre las manos Y no podemos disfrutar De la diosa En todo su esplendor Porque no está De más decirte Que un artista Para funcionar Tiene que tener Su mente suave Y la diosa Tiene la mente Ahora mismo En candela Gracias a todo Este tipo de avatares Que se han formado Claro Yo pienso que ella También como que Se está inmolando Porque realmente Es un gesto Muy valiente Hacer lo que está haciendo Pero a la vez Hay que ver Si lo que está haciendo La gente que está allá Que está allá Con ella Lo van a apoyar Yo la apoyo Pero yo estoy aquí Yo no estoy allá ¿Entiendes? Cualquiera dice Ah es fácil Apoyarte desde aquí Bueno Es lo que puedo hacer Apoyarte desde aquí Para que ver allá Cómo sería ese apoyo Quién va a meter la mano En el fuego por ella Y demás Porque simplemente Sabemos cómo es Cuba Que todo el mundo Tiene un miedo Criminal Y nadie Hace nada Por nadie En este tipo de cosas Todo el mundo quiere así Saca la mano Y no se enfanga Ni se quema por nadie Y es lo que está pasando Con la diosa La tiene negra La tiene dura Pero simplemente Que siga Ya que se metió eso Que siga batallando Que al final Siempre está a la luz Y triunfará Porque el talento Le sobra Simplemente Que siga Enfocada En su timba Con reggaetón Que haga también Su balada Reparto Poquito Poquito reparto Pero en definitiva Ella es una tita Internacional Pero creo que Un show de timba Eso De cover Le queda muy bien Y le da Funcional Y es única En su peso Porque no hay una mujer Que lo está haciendo Así que simplemente La risa De vez en cuando Tira algo Pero no Está dura Pero es de vez en cuando Tira algo La diosa Tiene timba Y eso Lo puede aprovechar Bastante bien Yo le deseo a la diosa Todo lo mejor Que ya que se metió en eso Que sigue batallando Aquí la estamos apoyando Y bueno Se está inmolando Prácticamente Porque Hay que ver Quien va a meter La mano Fuego por ella Pero cuando las cosas Se hacen demasiado Públicas Siempre Salen cosas buenas Así que simplemente La diosa Bueno La vi en una directa Demasiado fuerte Mi primera había una Que le regalaron Bastante cosas Me puse contento Ahora la veo Enredada en esto Otra vez Y bueno Está jensurada Es la verdad De forma Sutil Es sutil Porque no es que Este es un papel Que lo dice Sutil Pero la están barajando Muchas personas Que tienen un miedo De meterse en problemas Pero bueno Ya la empresa Le digo Que podía trabajar Así que Esperemos ver A la diosa Pronto Trabajando En el interior Del país Al centro del país Por favor No le digas Más campo A los campos Dile El interior O las provincias No le digas Más campo A campo El campo Pero yo sé Por qué te lo estoy diciendo Yo soy el campo Pero bueno Todo bien Y bueno Ya Déjame Déjame Sáquame Sáquame Sigue sacando Tema 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 Que usted tiene Para eso Me saludo Y me respeto Te quiero con locura Y te deseo Un feliz Viernes Tema Tema